Porque si nosotros no ponemos de nuestra parte como colombianos y en vez de tratar de poner como el granito de arena para construir paz, esa paz nunca va a llegar porque no solamente depende de que un grupo armado diga que sí y que el gobierno diga que sí, sino que Colombia diga que sí. Desde el momento en que tú resuelvas tus diferencias pacíficamente, no hay más nada que buscarle a esto. Lleno de esperanza, de alegría, de no lágrimas. Si lloras que llores pero de alegría y no de tener que recordar tantas cosas que te duelen. Que pueda que sepamos la verdad pero por temor nos toca callar, entonces que seamos un país libre, que podamos decir lo que sentimos y lo que queremos para mejorar. Una Colombia en la que todos podamos vivir sin ningún tipo de conflicto, aunque eso sería algo lógico porque siempre van a haber conflictos, sino que una Colombia que sepa cómo solucionar sus conflictos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.